Opción 2023 En la ciudad de Montecristi Con todos amigos, con todos también estaremos con David Vizcaíno desde Ibarra, María del Rocío Coronel desde Loja, Brigitte Mancheno desde Ambato y en Cibades Onofres desde Nueva York. Aquí empezamos esta emisión de Opción 2023. Bienvenidos. En la ciudad de Montecristi Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas noches. En efecto, el centro de mando del Consejo Nacional Electoral para esta segunda vuelta está listo. Toda la jornada de este día sábado, las autoridades han hecho un recorrido por este lugar y los equipos técnicos han hecho el montaje. Se han colocado 26 pantallas para la transmisión de los resultados, que será a partir de las 6 y 30 de la tarde, además de otros espacios para más o menos 250 medios de comunicación que harán la cobertura. Además, esta misma jornada el Consejo Electoral inauguró ya el voto en el exterior. En el siguiente reportaje les cuento los detalles. Veamos. De esta forma, la tarde de este sábado inició la segunda vuelta y la repetición de elecciones de asambleístas para algo más de 409 mil ecuatorianos que residen en el exterior, zonas donde esta vez el sufragio es presencial tras el fallido voto telemático de la primera vuelta. Los ecuatorianos que habitan en el exterior y se encuentran empadronados en 97 zonas electorales de las tres circunscripciones especiales del exterior, podrán participar en este proceso a partir de hoy y el día de mañana en una jornada, de acuerdo al uso horario, entre las 9 de la mañana y 19 de la mañana. Para llevar adelante este proceso, en el auditorio del Consejo Electoral se instaló la Junta Especial del Exterior y el sistema informático se habilitó para recibir información de los países. Es así como se garantiza el derecho al sufragio de los ecuatorianos migrantes. Se han creado todas las condiciones para un proceso electoral exitoso y eficiente para el bien de los y las ecuatorianas en el exterior. Esto, mientras que en el Hotel Marriott, en el norte de Quito, está listo el centro de mando donde el Consejo Electoral hará base este domingo. Y hasta donde llega toda la información de las actas de escrutinio con el número de votos de todo el país. Los resultados se podrán visualizar por provincia en cada una de estas 26 pantallas. Hoy estamos preparándonos ya para dejar todo listo en la parte técnica, operativa, para el día de mañana realizar los informes a la ciudadanía desde este centro de mando. Desde este lugar, las autoridades harán sus informes al país una vez que las urnas se cierren. Según el consejero José Cabrera, el CNE recibió una certificación por parte del Ministerio de Energía que el fluido eléctrico en este domingo no tendrá ningún inconveniente. Y bien, las puertas de este centro de mando que ya está listo se abrirán luego de las 7 de la mañana, que se abran también las puertas de los recintos electorales. Las autoridades tienen previsto llegar a este punto, desde donde se harán constantes informes a la nación una vez que ya se tengan los primeros resultados. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena noche. Muchísimas gracias por tu reporte. Y ahora nos trasladamos hasta la Delegación Provincial Electoral del Guayas. En el punto se encuentra nuestra compañera María Mercedes Pesantes para contarnos qué actividades se han realizado previo a la jornada de la segunda vuelta electoral. Adelante. ¿Qué tal compañeros en estudio y amigos televidentes? Muy buenas noches. Yo me encuentro a las afueras de la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Les cuento que de aquí ya salió el 100% de los kits electorales a los 584 recintos que tiene la provincia del Guayas. Fueron en total 9.623 kits electorales distribuidos que serán utilizados para que ejerzan su derecho al voto alrededor de 3.186.000 ciudadanos. Durante este sábado 14 de octubre, les cuento, hubo una gran afluencia de miembros de juntas receptoras del voto quienes durante toda la mañana y tarde llegaron para recibir sus capacitaciones. Recordemos que el miembro de junta receptora del voto que no asista a las capacitaciones pagará una multa del 10% del salario básico unificado, es decir, 45 dólares. También les cuento que en coordinación con Policía Nacional y Fuerzas Armadas se le da seguridad a esta delegación provincial y a sus alrededores. También les cuento que se han efectuado cierres parciales a la circulación vehicular específicamente de la avenida Democracia desde la avenida Pedro Menéndez hasta la intersección de la calle Sufragio Libre, así como la calle Ciudad de La Paz hasta Blanca Muñoz. Un cierre que por cierto estará hasta que finalice el reconteo de votos, así que tome esta información en cuenta para que programe su día también mañana, día de elecciones. También mañana a las seis y media de la mañana, en este punto se van a reunir las autoridades de esta delegación provincial para inaugurar finalmente el proceso electoral en estas elecciones anticipadas 2023. Esa es la información compañeros que tengo a esta hora de la noche para compartirles, amigos televidentes, que tengan muy buenas noches. Gracias, María Mercedes, por la información. Que tengas buena noche. Encerca del mediodía de este sábado concluyó la distribución de paquetes electorales desde las bodegas de Montgart a todo el país. La última provincia a la que se distribuyó este material fue a Pichincha. En manos del director de la delegación provincial electoral de Pichincha, Edmo Muñoz, fue como se trasladó el último paquete electoral que quedaba en la bodega de Montgart. Desde este punto se distribuyeron los 39.892 paquetes electorales a nivel nacional. Los últimos 6.892 correspondían a la provincia de Pichincha. Hemos trabajado 45 días en la segunda vuelta y acabamos de entregar la última caja de Pichincha, todo sin novedad. La distribución este sábado inició a las 8 de la mañana hacia las parroquias urbanas de la capital. Antes de salir, el código de barras de cada paquete fue escaneado. En Quito hay un total de 5.939 juntas receptoras del voto, a las que acudirán más de 2 millones de personas. A cada junta receptora del voto va el paquete electoral, una urna de color blanco donde van a depositar los ciudadanos los votos y dos biombos para que los ciudadanos pasen simultáneamente de dos en dos a sufragar. Los kits electorales permanecerán custodiados por las Fuerzas Armadas al interior de los recintos. Con ello, todo está listo para el proceso electoral de este domingo. Ya están acondicionando los recintos del día de hoy, pegando todo lo que es la señalética, todo lo que es organizando las juntas receptoras del voto, el mobiliario y todo para que mañana estén a punto para que los miembros de las juntas receptoras del voto puedan cumplir su labor desde las seis y media. De acuerdo al director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, a las 5 de la tarde de este domingo se instalará la junta provincial para iniciar con el proceso de escrutinio. Primero con el voto en casa y el de las personas privadas de la libertad. Este mismo día concluirá el conteo. Y vamos a hacer contacto en estos momentos con Paul Coello, quien se encuentra en el sector del placer en el centro de Quito, donde se desarrolla un operativo de ley seca. Hola, Paul. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Así es, efectivamente nos hemos trasladado nosotros a uno de los operativos que está ejecutando la Policía Nacional acá en el sector del placer por la ley seca a propósito de las elecciones presidenciales que se van a desarrollar el día de mañana. Pues ya han hecho varias citaciones, la Policía Nacional, hay un contingente de al menos 300 uniformados policiales que está ejecutando este operativo en todo el centro histórico de Quito. Y vamos a conversar rápidamente con el subcomandante del distrito, Manuela Sáenz, Coronel, para que nos comente un poco cómo han estado estos operativos de ley seca. Entendemos que están desarrollándose desde las 4 de la tarde. ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, lamentablemente hay personas que desconociendo la ley y sobre todo de alguna manera no quieren acatar lo que está en norma, siguen consumiendo bebidas alcohólicas y por eso la Policía Nacional ha desplegado un operativo dinámico en todos los sectores del centro de Quito. Y tenemos como resultados acciones administrativas en las cuales se ha citado a varias personas por haber ingerido bebidas alcohólicas y de igual forma locales han sido cerrados donde se ha encontrado que han estado expendiendo cervezas, licor y con esto la Policía también garantizando la seguridad en diferentes lugares y que se cumpla lo que establece la ley. Citaciones además de varios locales clausurados, entendemos que han entregado más de 200 citaciones a ciudadanos que estaban bebiendo en la vía pública. Bueno, la acción administrativa que hace Policía Nacional es citar, ellos tienen que recurrir ante la autoridad competente y nosotros dentro también hemos trabajado con comisaría, estamos trabajando también con el municipio en donde se ha logrado cerrar estos locales y retirar la cerveza. Lo que están expendiendo en este centro deportivo, especialmente en esta federación se les ha indicado, hemos encontrado bastantes personas que estaban bajo los defectos del alcohol y por eso ya se está haciendo los cierres con las autoridades competentes y a la vez también retirando a las personas que se encuentran en estado. ¿Hasta qué hora van a ejecutar estos operativos, coronel? Hasta la madrugada van a ser los operativos dinámicos en todos los sectores, estamos trasladándonos con el grupo operativo móvil del GON, estamos trasladándonos a los distintos lugares para evitar el consumo de bebidas alcohólicas y que mañana se den las elecciones con total normalidad. Perfecto, muchísimas gracias, ahí pueden ustedes observar que empiezan a sacar los licores que se estaban expendiendo en esta cancha de fútbol, además de la Policía Nacional también están ejecutando el operativo, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Intendencia de Pichinche. Estos operativos se van a desarrollar la noche y madrugada del día de mañana, recordemos que estamos viviendo precisamente un proceso de elecciones y por ende hay ley seca también. Nosotros estaremos aquí para contarles más detalles de nuestras próximas emisiones, regreso a Estudios, amigos, buenas noches. Buenas noches, Paul, gracias por la información y asimismo en Guayaquil la Policía Nacional realiza operativos de control para verificar el cumplimiento de la ley seca. Astrid Zingre está en el distrito Cuartel Modelo y nos tiene más información, Astrid, te escuchamos. Muy buenas noches, en estudio, amigos televidentes, así es, a esta hora de la noche nos encontramos acompañando a la Policía Nacional haciendo operativos de control de ley seca justamente en el distrito Modelo. Como podemos ver a mis espaldas, se está haciendo la clausura de un establecimiento justamente por vender bebidas alcohólicas justamente dentro del periodo de ley seca que corresponde justamente en el Código de la Democracia. Se establece 36 horas antes de una elección, es prohibido vender estas bebidas. Hemos conversado justamente con el intendente de la provincia del Guayas sobre este tema y también sobre los operativos que se han venido realizando desde este viernes. A continuación, escuchemos sus declaraciones. El artículo 123 del Código de la Democracia establece que se encuentra prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas el día de las elecciones, 36 horas antes y 12 horas después. Es decir, si las elecciones son el domingo, desde el día viernes a las 12 del día hasta el lunes próximo, 12 del día, se encuentra prohibido no solo el consumo, sino el expendio de bebidas alcohólicas. Al momento, les puedo hablar del día de ayer, tenemos siete clausuras, el día de hoy pues bueno, vamos contabilizando. Tengo la disposición de que para el lunes a las 12 del día esté el informe de en toda la provincia cuántos establecimientos fueron clausurados. Solo para agregar a la información que ya ha dicho el intendente de la provincia del Guayas, la sanción para quienes incumplan la normativa que se establece en el Código de la Democracia es el 50% de un salario básico unificado. Hasta aquí la información compañeros, amigos televidentes, nosotros continuaremos con los operativos de en control. Ya en estos momentos existen ocho establecimientos clausurados desde el día viernes por incumplir la ley seca previo a las elecciones de este 15 de octubre. Muchísimas gracias por tu reporte. Recuerde que estamos en ley seca, por lo tanto no podemos consumir bebidas alcohólicas. Vamos a cambiar de tema y les contamos que el candidato Daniel Novoa ejercerá su derecho al voto en Santa Elena y ahí mismo esperará los resultados. Esto según ha comunicado su departamento de prensa. Para más información nos enlazamos en este momento con Carlos Acoto, quien se encuentra en la comuna de Olón, ubicada en la parroca Manglar Alto. Carlos, buenas noches. Adelante. ¿Qué tal, Gabi? Muy buenas noches. Son exactamente las ocho de la noche con 14 minutos. En efecto, me encuentro en la comuna Olón, aquí en la provincia de Santa Elena. A mis espaldas, la unidad educativa doctor Antonio Moya Sánchez, uno de los recintos electorales que se ubican en esta provincia costera, donde el candidato a la República, Daniel Novoa, sin ejercerá mañana su derecho al voto. A eso de las 10 de la mañana, según ha comunicado su departamento de prensa, luego de acompañar a sufragar a su esposa en Guayaquil, a eso de las 8 de la mañana. A esta hora de la noche, este recinto electoral permanece completamente cerrado, con miembros de las Fuerzas Armadas en su interior y con policías en la zona periférica. Conversamos con el jefe distrital de la policía de esta comuna y nos aseguró que el dispositivo se va a redoblar esta noche a propósito del sufragio del candidato Novoa. Escuchemos lo que nos dijo. Nosotros, además de ese personal que estoy diciendo, tenemos personal de refuerzo que van a venir en horario a partir de la noche para venir a reforzar, con la finalidad de que se genere un comicio tranquilo y no existen inconvenientes. Tomando en consideración de que aquí está considerado el candidato a la presidencia, uno de los dos finalistas. ¿Cuántos vendrían a reforzar? Bueno, nosotros tenemos planificado que van a venir cerca de 50 policías más, más del personal del grupo de intervención y rescate. Es este mismo recinto electoral en el que Daniel Novoa sufragó en la primera vuelta. Él ejerce su derecho al voto aquí en la provincia de Santelena, dado que su domicilio electoral se registra en esta comuna donde se encuentra uno de sus domicilios. De hecho, ahí, muy cerca de este recinto electoral, esperará los resultados junto a sus familiares y a su equipo de campaña. A partir de las 4 de la tarde de mañana habrá acceso a la prensa. Recordemos que en 2021 Daniel Novoa fue elegido asambleísta provincial precisamente por la provincia de Santelena. Nosotros permaneceremos aquí para llevarles todos los detalles del sufragio del candidato Novoa el día de mañana, aquí en su mejor opción, opción 2023. Tú continúas con más información desde estudios. Diana, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Te agradecemos por la información. Y mientras que en Manaví ha culminado la distribución de paquetes electorales, los kits fueron repartidos a los distintos recintos de la provincia bajo resguardo de Fuerzas Armadas. Hacemos contacto a esta hora con Bernarda Ceballos, quien se encuentra en la ciudad de Manta. Bernarda, cuéntanos. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, a las 16 horas de este sábado culminó la distribución de los kits electorales aquí en la provincia de Manaví. Los últimos paquetes electorales en ser entregados fueron los de la unidad educativa Pedro Fermín Ceballos, ubicada aquí en la ciudad de Manta. Más información acerca de esta jornada previo a los comicios electorales en el siguiente reportaje. Así lució este sábado el Centro de Procesamiento Electoral en Montecristi. Bajo la custodia y resguardo de las Fuerzas Armadas, los paquetes electorales eran distribuidos a los diferentes recintos de la provincia, sobre todo a los de difícil acceso que se encuentran ubicados en los cantones de Pedernales, Chone y Flavio Alfaro. Tenemos 22 zonas de difícil acceso, los cuales, como es de conocimiento de ustedes, tienen que ser la entrega tanto del paquete electoral como del personal que va a quedarse resguardando. Tienen que ingresar de forma aérea. Para el día de los comicios, Manaví contará con 3.415 policías y 2.022 militares que estarán resguardando los recintos de esta provincia. Desde la Mesa de Seguridad se han tomado precauciones en los recintos electorales para poder salvaguardar la integridad, tanto del candidato, de la autoridad electa o de la ciudadanía, evidentemente. Desde el CNE de Manaví se asegura que hasta este sábado alrededor de 10 veedores internacionales ya han mantenido diálogo con la Junta Provincial. Estos 10 observadores acudirán a cantones como Jipijapa, Chone, San Vicente y Pichincha en la jornada electoral de este 15 de octubre. También les acotamos brevemente que más de 8.000 delegados de las dos organizaciones políticas ya están acreditados aquí en la provincia de Manaví. Esa es la información que les tenemos hasta este momento de la noche. Ustedes continúan con más información desde estudio. Muy buenas noches. Buenas noches, Bernarda. Gracias por tu información desde la ciudad de Manta. Y bajo estrictas medidas de seguridad, el personal de los consulados ecuatorianos en el exterior preparó recintos electorales para la votación presencial de los ecuatorianos. Alcibiades Onofre nos da más detalles desde la ciudad de Nueva York. Hola, Alcibiades. Adelante. Buenas noches, llueve en Nueva York y se prevé en las mismas condiciones climáticas para mañana el día de las elecciones acá. Hay cuatro distintas zonas para poder efectuar el sufragio por parte de los ecuatorianos residentes aquí y, por supuesto, en todo el mundo, las autoridades han anunciado que hay 574 juntas receptoras del voto. Los detalles de los preparativos enseguida en el siguiente reportaje. Este es el Instituto Educativo donde se convocará a la mayoría de los ecuatorianos residentes en el área metropolitana de Nueva York. Se trata del campus Mouth Haven, ubicado en el Bronx. Las puertas se abrirán desde las 9 de la mañana del domingo 15 de octubre para que los compatriotas participen del voto presencial en esta segunda vuelta electoral. En el exterior, la votación culminará a las 7 de la noche en cada uso horario. Queremos el mayor número posible de compatriotas que puedan participar en estas elecciones. Nora Segovia está empadronada para sufragar en Queens. Pero no sé cuán interesados estemos ahora en votar. Con la migración masiva de ecuatorianos al exterior, hay un gran número de electores que no se presentarán a votar en el país, pero acudieron al consulado a registrarse para las próximas elecciones de 2025. Más que nada es la seguridad, ¿no? O sea, quisiéramos que realmente encontrara un líder que pueda ayudarnos mucho a controlar la inseguridad que está tan presente en Ecuador. Los kits electorales ya se encuentran en los diferentes recintos de Nueva York y el acceso a estos lugares ha sido limitado hasta el día de las elecciones. Hay un padrón histórico de alrededor de 40 mil ciudadanos ecuatorianos, pero la tendencia ha sido decreciente, ha ido disminuyendo con el paso de los años y hemos tenido prácticamente un ausentismo que bordeaba el 90%. El consul José Sandoval se refiere a los empadronados solamente en Nueva York. A nivel general, de 409 mil electores registrados en el padrón electoral, solo 128 mil estuvieron a punto de sufragar en el voto telemático que fracasó. Y serán más de 2.200 personas las que conformarán las juntas receptoras del voto en todo el exterior. Hasta aquí nuestro informe desde los Estados Unidos. Continuamos con más este programa especial en Telemazonas. Gracias, Alcibiades, por la información desde Nueva York. Y en España, amigos, también están listos para la votación de los compatriotas que residen en ese país. A continuación les presentamos más detalles. Los migrantes ecuatorianos residentes en el exterior se reencuentran con las urnas este domingo. Y la votación de la primera vuelta fue desplorable. No se pudo votar. A pesar de sus problemas, la cónsul de Ecuador en Madrid, Paula Novoa, asegura que todo está listo para estas votaciones. Todos los consulados en el exterior han recibido ya su material. Está aquí abajo en bodega, pues, se ha resguardado. Se ha trasladado y montado en el recinto como se hace habitualmente. Y estará todo listo para que el domingo del 9 de la mañana a 7 de la tarde todo el mundo pueda acudir a votar. Por su parte, los ecuatorianos confiesan sentir pena por la situación actual del país. Me siento muy triste. Estamos aquí luchando para que se escuche nuestra voz de aliento que estamos trabajando para ayudar al bienestar del país. Aún así, miran con optimismo estas elecciones. Esperan que la persona elegida encuentre la forma para devolverle la tranquilidad al Ecuador. Mis expectativas es que el país de verdad crezca, que haya menos delincuencia, que haya más productividad, porque es un país muy, muy productivo. Hacemos una pausa, amigos, pero ya regresamos con más información aquí en Opción 2023. Seguimos con más información. Gracias por acompañarnos. En Esmeraldas, más de 3.700 elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional brindarán seguridad en el interior y en el exterior de los 250 recintos electorales que se han habilitado en la provincia verde. El contacto de esta hora es con nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez, a quien le preguntamos si ya se terminaron de distribuir los paquetes electorales de los siete cantones de la provincia verde. Adelante. Es así, Gabriel, amigos televidentes, muy buenas noches. A partir del día jueves de esta semana se empezaron a distribuir los diferentes paquetes electorales a los siete cantones que tiene la provincia verde donde nosotros nos encontramos. Y hasta el día de hoy se sigue realizando la entrega de estos paquetes electorales, pues ya nos han informado desde las Fuerzas Armadas que empezaron con los lugares de difícil acceso. Por eso es así que en 43 recintos electorales, especialmente del norte de la provincia, lo han hecho de manera fluvial y en otros 14 de manera aérea. Pues nosotros hemos preparado un reportaje de la jornada de hoy y lo vamos a ver a continuación. Veamos. A pocas horas de iniciar el proceso electoral, los miembros de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo la distribución de los últimos paquetes electorales en los cantones de Muisne, Atacames y Esmeraldas. Sin embargo, todos los cantones ya en este momento están con el material electoral y están siendo ocupados los diferentes recintos electorales para la jornada del día domingo. Son 427.786 electores que tiene la provincia de Esmeraldas. Es por ello que se han habilitado 250 recintos electorales y 1.402 juntas receptoras del voto. De ahí que las Fuerzas Armadas desplegarán un contingente de 1.500 uniformados en toda la provincia para precautelar el orden en el interior de los recintos electorales. No tenemos ninguna novedad. Todos los recintos electorales han sido verificados, han sido constatados por personal de Fuerzas Armadas a fin de que el día domingo la jornada electoral se realice sin ningún contratiempo. Mientras que la Policía Nacional pondrá a disposición 2.243 efectivos para brindar seguridad en los exteriores de los recintos electorales. A partir de las 06 horas nuestro personal policial va a estar desplegado en todos los cantones de esta provincia de Esmeraldas. De tal forma que la seguridad ya va a estar desde el momento que inicia, inclusive antes del inicio del proceso electoral, ya va a estar acompañando nuestro personal policial masculino y femenino en los diferentes recintos que van a estar desplegados en la provincia. Los cantones de Esmeraldas, Quinindé y Atacames son los que mayor número de electores tiene la provincia verde. Ok, también las autoridades nos han informado que hace falta entregar paquetes electorales en 8 recintos de la ciudad de Esmeraldas. Esto se le hará en horas de la madrugada del día de mañana a propósito de que estos recintos electorales se encuentran en lugares de mayor incidencia delictual. Entonces, todas las precauciones del caso quieren tomar los miembros de las Fuerzas Armadas y por eso lo van a entregar en horas de la madrugada de mañana, como ya se lo señalaba. Pues esta es la información brindada desde el norte del país. Diana, tú continúas más con Opción 2023. Gracias, Juan Miguel, por toda la información desde Esmeraldas. Ahora nos vamos a otro punto del país para contarles que los seis cantones de Inbabura están preparados para este proceso electoral. El 100% del material ha sido ya distribuido desde esta madrugada en sus 137 recintos con el respaldo de la Policía Nacional y de militares. Ya lo tenemos ahí a David Vizcaíno, que se encuentra en Ibarra y nos tiene detalles al respecto. David. 20 de la noche con 32 minutos. Efectivamente, mi estimada Diana, desde muy temprano, 5 de la mañana, empezaron con el reparto de los kits electorales en cada uno de los recintos con el apoyo de Policía Nacional y también los militares. Nosotros les acompañamos y realizamos el siguiente informe. Adelante. Y bueno, como ustedes también pueden observar, nosotros realizamos varios recorridos, un informe y una información también, mejor dicho, importante, es que no ha existido ningún tipo de novedades, sobre todo con la situación de la Libar en el ámbito de lo público. No ha existido ningún tipo de infracción en ese instante. Nosotros desde muy temprano hemos realizado también el recorrido respectivo y de esta manera les hemos realizado también el informe, dando a conocer que el apoyo es muy importante, sobre todo también de Policía Nacional y de los militares, las Fuerzas Armadas siempre aquí en la provincia de Imbabura y en los seis cantones respectivamente. Vamos con el informe respectivo. Gracias desde la ciudad de Ibarra, este ha sido el informe respectivamente. Vamos con más noticias en estudios, mi querida Gaby, opción dos mil veintitrés. Muy buenas noches. Buenas noches, David, gracias por tu reporte. Vamos ahora hacia Los Ríos, el cien por ciento de los paquetes electorales ya ha sido entregado en esta provincia, en los distintos recintos electorales. Ricardo Alcibar está desde la delegación provincial de Babaoyo y nos tiene los detalles. ¿Qué tal? Sí, muy buenas noches. Estamos al interior del auditorio de la Junta Provincial Electoral de la provincia de Los Ríos en la ciudad de Babaoyo. Acá nos han indicado de que ya el cien por ciento de los kits electorales han sido entregados en los ciento setenta y dos recintos electorales que cuenta justamente la provincia de Los Ríos. Esto con un fuerte resguardo militar y policial. Nos han informado también el director de la delegación provincial de la provincia de Los Ríos, Juan Francisco Ceballos, de que en esta segunda vuelta electoral se contará con mayor resguardo policial y de las Fuerzas Armadas. Esto para precautelar el proceso democrático. Escuchemos sus declaraciones. En algunas provincias, dentro de las que está incluido la provincia de Los Ríos, como ustedes podrán ver, aquí en la delegación se encuentra, ya tenemos presencia militar, policial y también ya en los recintos electorales también se ha reforzado la seguridad. Esperamos que con mucha tranquilidad que la ciudadanía concurra a cumplir con este deber cívico. Como le escuchábamos justamente de este director del CNE, contarán con más miembros policiales y miembros de las Fuerzas Armadas que estarán precautelando la seguridad en este punto. Además, es importante indicar de que hasta el momento estos últimos preparativos se han llevado con total calma. Lo único que se tiene es una alerta por factores climáticos, por pequeñas precipitaciones que han caído, sobre todo en la ciudad de Babaoyo. Ante esto, están monitoreando los recintos electorales para verificar de que no existan mayores daños justamente a las infraestructuras. Pero hasta el momento todo se mantiene con calma, todo se mantiene como se tenía pensado por parte del CNE. Hasta aquí la información desde la ciudad de Babaoyo, en la provincia de Los Ríos. Regresamos a estudio con más. Muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. En tal caso hay que ir preparado, ¿no?, con nuestro paraguas. Y en el sur del país se desarrolló con normalidad la distribución de material electoral en los 209 recintos designados en los 16 cantones de la provincia de Loja. Nuestra compañera María del Rocío Coronel nos amplía la información a esta hora. María del Rocío. Gracias en estudios y amigos televidentes. Buenas noches. Nos encontramos en la delegación provincial electoral de Loja, en donde se ultiman los detalles para los comicios que arrancan de manera oficial el día de mañana. De inmediato un informe de la jornada que se ha desarrollado hoy con la entrega de los kits electorales. Los 1.308 paquetes electorales correspondientes a la provincia de Loja para las elecciones presidenciales se han entregado sin mayores inconvenientes. Los paquetes llegaron con todas las medidas de seguridad en un convoy con rastreo satelital y bajo la custodia de las Fuerzas Armadas. Ellos del día de hoy receptan todo el material en un centro de acopio temporal con toda la seguridad del personal militar. Todo se ha desarrollado con absoluta normalidad. Los miembros de las juntas receptores del voto se capacitan hasta el mismo día de las elecciones. Se lo hacen, lo están haciendo de manera virtual también como un refuerzo, porque son las mismas personas que participaron en las elecciones anteriores, lo están haciendo en estas elecciones también. 401.925 votantes empadronados en la provincia de Loja asistirán este 15 de octubre a los 209 recintos electorales designados para sufragar como se tiene previsto. En cuanto al plan de seguridad, se cuenta con 1.477 efectivos de las Fuerzas Armadas y 644 oficiales de la Policía Nacional que estarán custodiando todo este proceso electoral. Nosotros les mantendremos informados desde el sur del país. Continúan en Estudios. Buenas noches. Buenas noches, María del Rocío. Gracias por tu reporte. Perileo es el segundo cantón con más electores de la provincia de Tunguragua. Allí los recintos ya se encuentran resguardados por militares de las Fuerzas Armadas. Brigitte Mancheno está en el lugar y nos cuenta los detalles de esta provincia. Adelante, Brigitte. Buenas noches. Hola, Gaby, amigos y amigas televidentes. 20 horas con 38 minutos y precisamente como tú lo has dicho, nosotros estamos en el segundo cantón más poblado de la provincia de Tunguragua. Solo aquí votarán más de 49 mil personas. Ahora mismo estamos en los exteriores de la unidad educativa Gabriela Mistral, donde personal de las Fuerzas Armadas ya se encuentra resguardando los kits electorales. Nosotros les hemos preparado una nota acerca de cómo ha ido avanzando esta jornada previa a las elecciones del día de mañana aquí en Tunguragua. Veamos. Desde las bodegas provinciales del CNE en Tunguragua y con un fuerte resguardo militar, salieron este sábado los paquetes electorales con destino a las más de mil juntas receptoras del voto que hay en toda la provincia. Iniciamos a las 6 de la mañana con la distribución de los paquetes electorales desde esas bodegas en la parroquia Martínez hacia los 171 recintos electorales que tenemos en la provincia de Tunguragua. Efectivamente ha sido más ágil. Entendemos por el peso que ha sido ya menor del paquete electoral, el tamaño, ya esto ha ido fluyendo más rápido. En total, mil militares de las Fuerzas Armadas acompañaron cada una de las actividades que realizó el CNE previo a las elecciones de este domingo. Con la custodia en cada recinto electoral, el día de mañana procederemos a dar la seguridad para el sufragio. Volveremos nuevamente con todos los paquetes electorales proporcionando la seguridad hacia el Colegio Ambato donde será el proceso del conteo. En Tunguragua existen nueve cantones, los tres con mayor número de electores son Ambato, con más de 299 mil, Pelileo, con más de 49 mil, y Píllaro, con poco más de 36 mil, que sumados a los otros cantones conforman más de 1.300 juntas receptoras del voto. El día de hoy salen los kits electorales y los paquetes electorales, tomando en consideración que el kit va a los CDAs, los Centros de Digitalización de Actas, que en Tunguragua tenemos 75 en 71 recintos electorales. Estos son los que escanean las actas para que lleguen al Centro de Procesamiento Electoral y suban a la web, que toda la gente ya lo pueda ver. Más de 460 mil electores en esta provincia deberán acudir este domingo a las urnas para ejercer su derecho al voto a partir de las 7 de la mañana. Así es, ya lo pudieron escuchar aquí en Tunguragua. El material electoral ha llegado en su 100% a todos los cantones que se tenía previsto para que el día de mañana más de 460 mil personas, que son las personas empadronadas, puedan ejercer su derecho al voto y elegir al próximo presidente o presidenta de la República. Es lo que les contamos a esta hora de la noche, el día de mañana les tendremos un completo informe acerca de cómo se desarrolla la jornada electoral desde este punto. Volvemos, Diana, contigo con más. Buenas noches. Buenas noches, Brigitte. Gracias por la información desde Pelileo, Tunguragua. Y en la provincia de Santa Elena se ha cumplido con la entrega del 100% de los kits electorales y sus recintos permanecen con resguardo militar. El contacto es con Mili Pico, quien nos tiene los detalles a esta hora. Mili. Amigos en Estudios, amigos televidentes, buenas noches. En la provincia de Santa Elena se encuentra todo listo para estos comicios electorales. El día de mañana se prevé que el ingreso de los ciudadanos a los diferentes recintos electorales sea desde las 7 de la mañana. Es importante compartir con ustedes que se han habilitado 82 recintos electorales en esta provincia. Les hemos preparado un informe. Son un total de 823 juntas receptoras del voto distribuidas en 82 recintos electorales en la zona urbana y rural de la provincia de Santa Elena. Desde las 5 de la mañana empezó la distribución de kits a los diferentes recintos a fin de preparar todo para los comicios presidenciales. Mañana nosotros estamos activos a partir de las 4 de la mañana en lo que es toda la logística, porque mañana es la inauguración del evento electoral en nuestro recinto emblemático en la UCE. Y ahí empieza pues todo lo que es la instalación de las juntas receptoras del voto, con la presencia de los delegados de las organizaciones políticas participantes en lo que es la elección presidencial. Con respecto a seguridad, se ha desplegado un contingente de 603 militares, 269 policías y 180 agentes de tránsito. Todas las personas que lleven mochilas o bolsos se procederá a poder realizar una revisión, pudiendo precautelar que no exista ningún arma o algún objeto peligroso que quiera ingresarse dentro de las instalaciones de los recintos electorales. El 95% de los miembros de las juntas han sido capacitados y se prevé que el día de mañana continúe la instrucción de escrutinio posterior a la inauguración de la jornada. La inauguración de las elecciones será a las 6 y media en el recinto emblemático de esta provincia, justamente la Universidad Estatal Península de Santa Elena. El ingreso se habilitará desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y es importante hacer hincapié en el resguardo militar que se llevará en esos lugares. Seguimos en Estudios con Más. Esto es Opción 2023. Gracias, Mili, por tu reporte. Momento de hacer una siguiente pausa comercial. Ya regresamos. Esto es Opción 2023. Y ahora, amigos, nos trasladamos hasta la ciudad de Guaranda, en donde el material electoral fue trasladado a los 93 recintos electorales existentes en toda la provincia de Bolívar. Ahí está nuestro compañero Jonathan Quesada para darnos más detalles. Adelante, Jonathan. Compañeros y amigos delidentes, muy buenas noches. Sí, efectivamente, acá en la provincia de Bolívar y específicamente en el cantón Guaranda, se desarrolló con normalidad durante este día todas las actividades planificadas por la Junta Provincial Electoral. Con gran alegría y patriotismo se desplegaron 181 coordinadores a los 93 recintos que conforman las 596 juntas receptoras del voto a nivel provincial. Estamos con toda la predisposición y el trabajo arduo para ayudarles comunicativamente, tecnológicamente y colectivamente a los MJTRB y asimismo ver que no hayan desmanes. Una vez que el personal arribe al recinto electoral, verificará que las instalaciones y las áreas designadas estén en óptimas condiciones y de igual manera el día de mañana organizarán el proceso electoral. Desde el momento no hemos tenido ninguna novedad, la única novedad del tema del clima que obviamente amaneció lloviendo y por ende pues estamos monitoreando cada una de las rutas de donde están saliendo los vehículos. Bajo estricto resguardo militar, desde la bodega de la Junta Provincial se distribuyó los kits electorales. Nuestra misión es la del resguardo durante todo el proceso electoral, de la custodia de todos los kits electorales. Los 176 mil 701 electores pueden asistir el día de mañana a ejercer su derecho al voto con total seguridad. Así entonces todo está listo para vivir esta jornada democrática el día de mañana acá en la provincia de Bolívar. Con esto regresamos a Estudios. Buenas noches, esto es Opción 2023. Gracias Jonathan por tu reporte. Ahora nos trasladamos hacia la provincia del Chimborazo. Les contamos que cuenta con 993 militares y cuatro equipos de combate para brindar seguridad en el desarrollo de este nuevo proceso electoral. A esta hora Mercedes Chávez está en el Centro de Procesamiento Electoral y nos tiene más información. Hola Mercedes. Gracias compañeros en Estudios. Buenas noches. En la distribución y recepción de los kits electorales en los 10 cantones de la provincia de Chimborazo, hasta el momento no se ha registrado ninguna novedad. En el último informe policial, una persona que ha infligido la ley seca en el cantón Alausí. Mientras que en Guamote y Río Bamba se ha desplegado mayor número policial y militar ante los últimos acontecimientos delictivos. Nosotros les hemos preparado un informe. Veamos. Desde el pasado jueves los recintos están siendo ya custodiados por efectivos militares, pero además el Centro de Procesamiento Electoral cuenta con el resguardo requerido para este tipo de eventos democráticos, así también el material electoral. Ya estamos casi terminando, nos falta un cantón. Nosotros seguimos proporcionando la seguridad durante el transporte. Hoy custodiamos toda la noche, mañana damos seguridad durante el sufragio. Existe un plan de contingencia en caso de presentarse algún tipo de altercado o de evento de inseguridad. Bueno, está reforzado Río Bamba por la cantidad de recintos que hay y está reforzado Guamote por el último problema que hubo. Sin embargo, como le digo, nosotros mantenemos fuerzas de reacción listas para actuar en cualquiera de los cantones. Cuatro equipos de combate listos para actuar en caso de que sea necesario. El voto de los privados de la libertad, así como el voto en casa, no registró novedades, pero sí se mantiene en contacto interinstitucional para conocer alguna novedad en cuanto a las lluvias. Y es que en Chimborazo desde la madrugada de este sábado no para de llover. Los informes buscan conocer la situación real de los espacios destinados a las elecciones presidenciales. Cabe recalcar que hay planes de contingencia en caso de que suceda algo con alguno de los recintos, pero hasta la presente fecha está todo sin mayor novedad. Se aspira que los medios logísticos tampoco sufran alguna afectación por la lluvia durante su traslado. 157 recintos y 1.278 juntas estarán operativas el día de mañana. Nosotros seguiremos informando el desarrollo de este proceso electoral aquí en Opción 2023. Buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Gracias por la información. Y poca afluencia de personas se evidenció este sábado en todas las agencias del Registro Civil del país. A pesar de que la entidad extendió sus horarios de atención hasta este domingo para entregar documentos de identidad. Un ambiente tranquilo, sin aglomeraciones ni largas filas se evidenció esta mañana en la matriz del Registro Civil de Quito. Poca afluencia de gente a comparación de la primera vuelta se pudo observar en la mayoría de entidades a nivel nacional. No tuve que hacer cola, me atendieron con prontitud y con mucho tino. La entidad, como en todo proceso electoral, extendió su horario de atención. Este sábado se abrieron las puertas de 8 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que el domingo se abrirán de 8 de la mañana a 12 del día. Total son 40 agencias de escala nacional y las que están cerradas están brindando contingente en las que estamos laborando precisamente para el tema electoral. Por esta ocasión, los ciudadanos que por diferentes motivos no pudieron agendar su cita previamente, pueden acercarse a cualquiera de las entidades para emitir un turno emergente. A los ciudadanos que se les dificulta el manejo los invitamos a realizar el pago y posterior acercarse a las oficinas de cualquier agencia a nivel nacional del Registro Civil para brindarles la ayuda con el agendamiento de un turno. Importante también tomar en cuenta que este domingo podrá acercarse sin problema a las mesas electorales con su cédula caducada o su pasaporte. Trate de no llevar mochilas y maletas para no ser requisados y acuda temprano para evitar las aglomeraciones y largas filas.